Cuentan muchas historias sobre esa ciudad Y todas increíbles Cuentan que puedes viajar en el tiempo girando una esquina Que allí los coches circulan a más de 300 kilómetros hora Y los leones campan a sus anchas Que las estrellas del rock pasan allí el invierno Y que todas sus calles terminan en el mar Cuentan muchas historias sobre esa ciudad Y todas son ciertas